Pestilencia, tumores y granizo. Éxodo capítulo 9 versículo 3. He aquí la mano de Jehová está sobre tus ganados que está en el campo con plagas gravísima. Faraón ahora fue advertido de un castigo aún más terrible. Una peste que caería sobre todo el ganado egipcio que estaba en los campos. Se había dicho claramente que los hebreos serían exonerados y Faraón, al enviar mensajero a las casas de los israelitas, comprobó que éstos habían escapado totalmente al castigo. Pero el rey se mantuvo obstinado, hostigado en su persistencia por los sacerdotes y magos, pero también éstos habían de experimentar los juicios de Dios. Se les ordenó a Moisés y Aarón que tomasen ceniza del horno y las esparciesen hacia el cielo, delante de Faraón. Cuando se hizo esto, las diminutas partículas se diseminaron por toda la tierra de Egipto y dondequiera caían producían zarpullidos que produjo úlcera tanto en los hombres como en las bestias. Los magos, con todo su encantamiento, no pudieron protegerse contra la penosa plaga. Ahora no podían presentarse ante Moisés y Aarón debido a la enfermedad. De esta manera, los egipcios pudieron ver cuán inútil para ellos era confiar en el poder del que habían alardeado los magos, ya que ni siquiera podían protegerse a sí mismos. Pero no hubo ninguna concepción de parte del monarca. Entonces se amenazó a Faraón con una plaga de granizo que destruiría el ganado y a todo hombre y mujer que se encontraran en el campo. Esta era una oportunidad para probar el orgullo de los egipcios y para mostrar cuántos habían sido verdaderamente impactados por el maravilloso trato de Dios para con su pueblo. Todos los que atendieron la palabra del Señor reunieron su ganado en los establos y casas, mientras los que menospreciaron la advertencia lo dejaron en el campo, al proveer así una vía de escape. Para todos los que decían tener en cuenta la advertencia, Dios mostró su misericordia en medio del castigo. La tormenta llegó a la montaña según lo predicho, truenos, granizo y fuego mezclados, y destruyendo toda hierba, desgajó árboles, hirió a hombres y bestias. Hasta aquí ningún egipcio había perdido la vida. Pero ahora la muerte y la desolación marcaron la senda del ángel destructor. Solo se salvó la región de Gosén. El Señor les demostró a los egipcios que toda la tierra estaba bajo el dominio del Dios de los hebreos, que incluso los elementos obedecen su voz. Matinaldes del corazón Delenajaro Monteguay Gracias por ver el video